Trabajo en el Ministerio de Industrias y Productividad en la subsecretaría de MIPIMES y Artesanías. Mi cargo es técnico de la dirección de MIPIMES. Dentro de la subsecretaría tenemos un fideicomiso que se llama Fundepime y tiene varias herramientas y programas dirigidos a mejorar el tema de calidad, productividad, tenemos temas de internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de, como te comentaba, componentes Produce PYME, Exporta PYME, que son los más importantes. También tenemos consorcios de exportación en los cuales estamos trabajando, entre otros programas y herramientas fuera de este fideicomiso, pero que buscan el tema de ecofinanciamiento para las MIPIMES, estas tres. Desde julio del año 2011 hemos tenido tres rondas concursables, con varios tipos de enfoque, desde el Produce PYME, que busca el tema de mejora productiva, mejora competitiva, transferencia de tecnología, innovación tecnológica, desarrollo de prototipos, asistencia técnica en los diferentes procesos en planta que necesiten las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido hemos tenido hasta el momento alrededor de 30 beneficiarios y otros sistemas de calidad reconocidos y validados a nivel internacional en las micro, pequeñas y medianas. De estas empresas que postularon 60, cuyos proyectos fueron aprobados y después tuvimos una ronda de buenas prácticas de manufactura dirigidas al sector alimentos y al sector químico y farmacéutico, de las cuales alrededor de 30 empresas sus proyectos fueron aprobados. Entonces estamos hablando de un total de alrededor de 120 empresas beneficiarias, tuvimos una acogida o postulación o participación de 800 empresas. Entonces el proceso ha sido necesario para que las empresas postulen y sus proyectos sean revisados, calificados y aprobados por el Ministerio de Industrias y Productividad. Fátima, ¿hacia dónde apunta el fortalecimiento de este componente? Este año tenemos la convocatoria del componente Exporta Pymes que busca mejorar la oferta exportable de las MIPymes, busca también sustituir estratégicamente las importaciones y mejorar y apoyar a las MIPymes en su proceso de internacionalización. Este está vigente desde enero y estará vigente todo el año y también tenemos el componente Produce Pymes que esperemos sea lanzado el próximo mes de abril. El sector con mayor participación debido a cómo está dada la matriz productiva en el Ecuador es el sector agroindustrias y alimentos. Por eso es que inclusive lanzamos una convocatoria según la necesidad del sector que es alimentos y químicos farmacéuticos en el tema de buenas prácticas de manufactura o BPM. Nosotros estamos trabajando con todos los sectores, todos los sectores que han sido priorizados por la agenda de transformación productiva y que están en ese documento que van desde el sector tecnologías de la información, textiles, confecciones, cuero y calzado, automotores, metalpartes, químico y farmacéutico, entre otros. Gracias, ¿no?